¿Qué quieres ser millonario en GTA V y no sabes cómo? Abajo en la descripción tenéis una página donde yo compro mi dinero y mi nivel Así es como yo tengo tanto dinero en GTA V y mucho más barato usando mi código de descuento ¡Dentro vídeo! Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V ¡Bienvenidos una vez más a mi canal, chicos! Aquí estamos con Camilo, listos y preparados Camilo, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Espera, espera, espera Estoy con una gorra de Iron Man, estoy con una camiseta de Iron Man Y estoy jugando con el mando de Iron Man Hoy vengo, chicos, de la equipación de Iron Man No sé, me ha dado esta picada y digo Bueno, pues hoy me voy a vestir de Iron Man Ya que tengo aquí la gorra y tengo aquí la camiseta, ¿eh? ¿Por qué no? Pues, chicos, vamos a hacer una carrerita No tiene nada que ver la camiseta ni nada Pero me hacía ilusión de enseñarosla, chicos Y vamos a intentar ganar a Camilo Que Camilo se va a tomar por saco No sé para qué te vas para allá O sea, el tubo es demasiado grande en Camilo Para irte a tomar por saco, tío Vale, vale, voy bien, ¿eh? Voy bien Vamos 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 Nitrito Vamos Voy perfecto Voy perfecto Voy perfecto Dios, el nitro del infinito, ¿sabéis? Vamos Sí, señor Camilo, no sé dónde estás Pero voy por el techo No te digo nada O sea, no te digo nada Y te digo todo Vamos Vamos por el fuego Ojo Camilo me tiene atrás Vamos 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 Bien Voy bien Voy bien, muy bien, muy bien Camilo, no te preocupes, ¿eh? Que todo está controlado Todo está controlado Vamos Haciendo un poco de grip Puedo hacer de todo aquí, ¿eh? O sea Madre mía, chaval Vamos 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 De vuelta Camilo Ojo que voy de vuelta ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero qué? What the fuck Encima ahora es por el tubo Y me exploto por tu culpa, tío O sea Exploto por tu culpa A ver si ahora No, ahora me habrás adelantado seguro Vamos Pero voy muy, muy cerca tuya Tranquilo, ¿eh? Camilo Voy muy cerca tuya Vamos Vamos Sí, sí Por arriba del tubo, tío Flipa Vamos Madre mía, chaval Qué pasada Cómo mola Cómo que por debajo ¡Hola! ¡Hola! Cómo mola, tío O sea Cómo entras dentro del tubo Así tal cual, ¿sabes? Vamos Cuidado con los aros de fuego Por aquí Que flipas, ¿eh? Madre mía Vale, vale, vale Camilo Un fallo ¿Vale? Un fallo Solo un fallo Un derrape Un freno Algo Cualquier cosa Y te adelanto, ¿vale? O sea No te pongas nervioso Porque voy muy, muy cerca tuya Todavía no estoy tan cerca Tranquilo Que todavía no estoy tan cerca Pero me voy a poner Muy, muy pegado a ti Como a ti te gusta, ¿vale? Tal cual Como a ti te gusta Y te voy a adelantar Madre mía Qué bonito Qué bonito El fuego Vamos Vamos Que me quedo pegado Ya, vámonos Vámonos No me ves Tranquilo Que yo sí te veo, ¿eh? Yo sí te veo, Camilo No mires hacia atrás Porque si no te chocas, ¿eh? Uy, Casimiro Vamos Vamos Casimiro Así te llamas tú, ¿no? Casimiro Madre mía Casimiro Así que estoy Soy Makiman Y Casimiro El nuevo vídeo De GTA V No Me cago en todo, tío Me cago en todo Tranquilo que son Tres vueltas, ¿vale? O sea, tres vueltas Así que No te preocupes, Camilo No te preocupes Que te voy a adelantar Vamos Madre mía También hay humo Y todo Verde O sea, me acabo de dar cuenta Ahora, ¿sabes? Me cago en todo O sea, hay una frase Hay una frase Hay una frase Que dice que no te acostarás Sin saber algo nuevo ¿Sabes? Pues eso Sí, sí, sí Tal cual Y hoy he aprendido De que Hay Hay nubes Azules En el suelo ¡Eh! Cuidado que voto Madre mía, chaval ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás por aquí, ¿no? Haz una vuelta Tranquilo que estoy Muy, muy cerca tuya, ¿eh? Vamos Vamos ¡Oh! Vamos a jugar a los bolos Uno por aquí Otro por aquí La pelotita Los bolos Las bolos Madre mía, tío O sea, los bolos pesan, ¿eh? Los bolos pesan Madre mía Tiene todo el peso de mi Vamos a Vamos a intentar Entrar por el Tuvo ¡Vamos! ¿Te has chocado en serio? Camilo No, no, no Tranquilo que yo voy bien, ¿eh? Ahora sí me he chocado Me cago en todo ¿Por qué soy tan bueno? Siempre me lo dicen Camilo ¿Por qué eres tan bueno? Por favor Nada, nada Camilo No te preocupes, ¿eh? Que te voy a adelantar Aunque me hayas chocado 500 veces No cometas un error, Camilo Porque entonces La lías, ¿eh? La lías, ¿eh, Camilo? No te puedes chocar, señor perfecto Vamos Vamos Madre mía, ese cambio de cámaras Vamos 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 Te veo parado en el mapa ¿Qué te pasa, Camilo? Está un poco Parado Vamos Madre mía, el señor parado Le llamaban Allá vamos Que estoy muy, muy cerca tuya, Camilo Señor parado ¿Estás un poco nervioso? ¿Puede ser? No, no No lo sé Vamos Vamos Ahí estás Ahí estás Ya te tengo Ya te tengo, Camilo Que no me ves Me vas a ver Me vas a ver Te veo, vamos Te voy a chocar Nada más verte, ¿sabes? Vamos 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 con el nitro Ojo, ¿eh? Ojo Hay que te chocas Hay que te chocas Hay que te poner nervioso Vamos Uff Chaval Cada vez te veo mal Chaval Sí, es que no sé Qué le pasa a mi coche Que va muy lento, tío O sea No sé si es la rueda Que las tengo que cambiar ¿Qué dices? Si estoy al lado tuya Vamos No me choco, me choco Vamos Te voy a adelantar Te voy a adelantar, compañero Te voy a adelantar Vamos Ahí está Ahí está, ahí está Vamos Sí, señor Sí, sí, sí No sé por qué Pero va súper lento esto, ¿eh? O sea, mi coche Debería ir más rápido Y... O sea, tienes tres segundos De ventaja Solo que luego Ahora, no sé por qué Luego tendrás más segundos Ya verás tú Vamos 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 No te choques, Camilo No te pongas nervioso No te choques Madre mía Vamos Vamos Voy bien Aquí me puedo caer Aquí me puedo caer Vale, vale, vale O sea Si cometas Si cometas Las cometas vuelan Si cometes un error Camilo Ay, Dios Que me caigo Tranquilo 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 Madre mía Camilo Estás muy cerca No, te tengo miedo No, no Ay, Dios mío Pero eso son los nervios Son los nervios Tranquilo, Camilo Que estoy aquí Tranquilo Vamos Vamos Ay, 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 ay Ahí los tubos Ahí los tubos Ay, Dios mío Ay, Camilo Queda una vuelta, ¿no? No sé cuántas vueltas quedan La verdad Vamos 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 Vamos, Camilo Cuidado, eh No te digo nada Y te lo digo todo Y te lo digo todo Ten mucho cuidado Que voy detrás tuya, Camilo Ay, que te choco Ay, que te adelanto Ay, que te adelanto Dios mío Vamos, vamos, vamos No veo nada No veo nada ¿Por dónde hay que ir? Por aquí Vale, vale, vale Me estás siguiendo el rebufo, Camilo No, no Sígueme esta Vamos 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 Dios mío Qué pasada Voy de Buah, chaval Vale, vale, vale Te pillo Allá voy Que me vas a pillar tú, chaval Ya no me pillas Vamos Vamos ¿Qué tal, Camilo? Me tengo atrás No te pongas nervioso, eh, Camilo Bueno, el que no se tiene que poner nervioso soy yo Pero bueno Es que es eso, eh Vamos ¿Cuántas vueltas son? Tranquilo, no te pongas nervioso Son tres vueltas O sea, ya llevamos tres vueltas dadas ¿Y cuántos puntos de control quedan? Veinte puntos de control No sé tú Está la cosa tensa, eh, Camilo ¡No! ¡Ah! Camilo se cae Dios mío Me ibas a adelantar, eh, Camilo O sea, estabas ahí al lado, tío Creo que ese coche corre más y todo incluso Pero La cosa es Es lo que es O sea, lo siento mucho Pero ya Exacto, has perdido, Camilo No sé si esperarte Espérame, espérame Te espero, te espero, vale Te espero en la meta, ¿vale? O sea, ya dentro en la meta Te espero Vamos Vamos Chocate, chocate, chocate No me voy a chocar No me voy a chocar Tranquilo, eh O sea, tengo la equipación de Iron Man Y me voy a chocar Vamos Mira, por donde tú vas, Camilo Y mira por donde voy yo Mira por donde voy yo, ya Venga, hasta luego Dios, qué suerte tienes, Camilo Eres el mejor Vamos 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 No sé cuántos puntos de control quedan Es que Vale, vale, vale Quedan 10 Quedan 10 Vamos 9 9 puntos de control Apagamos, nitro Apagamos, nitro Pues no te preocupes Cojo otro Tengo 9 aquí 9, no 10 Tengo 80 Vamos 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 Tengo 3, creo Sí, tengo 3 Contando con el de Iron Man Que es el que tengo ahora mismo Vamos Oh, Dios mío ¿Te caes? No No te preocupes, Camilo Era solamente para darte un poco de emoción Pero no me caigo, Camilo Tranquilo ¿Cuántos puntos de control quedan? Ahí me queda uno Vale Me quedan 5 puntos de control Ahí me queda uno Vamos Veo la meta No, todavía no la veo No la veo, tranquilo No la veo Ahora sí la veo la meta ¡Ay, Dios mío! Vamos Voy a llegar Voy a ganar Lo voy a conseguir Y aquí lo tenemos El señor Camilo Cagón Soy Capitán América Por la camiseta y demás Lo digo Y por el mando azul Esta vez hoy toca el mando azul Y espérate que no me quiero morir Camilo, ¿por qué vas primero? Eso para empezar ¿Por qué vas primero? ¿Sabes? ¿Sabes esta carrera de qué va? ¿De qué trata? De que va De un turbotúnel Súper extremo Rápido Veloz 100% imposible Epic Y pasa esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Voy a poner en primera persona Porque es que es una locura Esto, ¿sabes? Dios mío O sea Es el infinito de túneles De velocidad ¡Vamos! ¿Y por qué vas primero? Sigo preguntando Es la cosa ¡Porque soy el mejor! ¡Vamos! ¡Dios mío, chaval! ¡Qué pasada! Vale, vamos 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 por el super túnel Y ahora de vuelta ¿No? ¡Vamos! ¡Uf! No te puedo chocar ¿No? Estás en contacto ¿No? ¿Por qué sin contacto? Tío, otra vez Me cago en todo Tranquilo, Camilo Que te dejo Te dejo que me delantes Venga Dejo que me delantes Pero mira lo que pasa ahora Mira Y pasa esto ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, 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 mira Mira qué pasada Mira qué pasada O sea, es que es No sé por qué Pero Está en... Parece un poco Sí, sí, tío Es muy raro, macho ¡Vamos! 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 ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola! ¡Vamos! Sí, señor Ojito con Camilo Que sale volando No sé a dónde va Y tengo que decir esto también En este vídeo, chicos Y es que los martes Voy a subir GTA V ¿Vale? O sea Exclusivo los martes Voy a subir GTA V Carreras acrobáticas Que os está encantando muchísimo Y no quiero dejarlo de lado Ya que estoy subiendo Otro tipo de contenido Ya sean juegos random Batallas raras El simulador de batallas HTC Vive Y algunas cosas más Pues no me da tiempo A meterlo todo En el mismo saco ¿No? De la semana Así que voy a Voy a dedicarme especialmente En la semana Quizás subiré Algunos que son más Y veo que el vídeo Es muy apoyado y demás Pues los martes A partir de ahora Los martes Siempre va a haber GTA Más de un vídeo a la semana ¿Qué te pasa? Que a mí no te has chocado ¿No? Sí Madre mía Así que lo dicho Para el que no me ha entendido Los martes vas a tener Más de un vídeo Más de un vídeo al día De GTA Y carreras a tope Para que os hartéis de carreras Que os encantan Así que vamos Vamos Y vamos Que voy primerito Voy primerito Estoy al lado Estoy al lado Yo te veo ya afuera Te estás chocando Mira, míralo Míralo No te chocas Casi me caigo Madre mía Que se cae con los nervios Esto nada más que es de ir Hacia arriba y hacia abajo O sea, de subir y bajar Vale Pero mira, mira, mira ¿Sabes qué pasa? Adiós ¿A dónde de qué, compañero? Pues estoy aquí ¿A dónde de qué? Mira, mira, mira Como vamos Vamos fusionados Vamos fusionados, tío Vamos fusionados ¿What? O sea, tú aceleras ¿Eh? ¿Cómo estás acelerando? ¿Pero cómo estás acelerando? ¿Qué dices? O sea, ¿What? Vale, 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 vale Yo creo que ese coche Corre más que este ¿Vale? O sea, creo que es eso Vamos 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 Acelera Y vamos Te he recortado ahí Te he recortado ahí ¿Sabes? He frenado antes He frenado antes, compañero Vamos Ahora sí Adiós, Camilo Sí, sí, sí Adelántame, adelántame Vamos Aprieta Aprieta, aprieta el botón de acelerar Que te hace falta, ¿eh? Vamos 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 Se ve el humo y todo Ese humo no estaba antes, ¿no? O sea, lo acaban de poner ahora Eh, Camilo, quédate ahí Camilo, quédate ahí Camilo Sí, sí, adiós, adiós No te pongas nervioso, Camilo ¡No! ¡Oh, Dios mío! Sí, señor, lo sabía Lo sabía, tío Siempre te pasa que siempre te pasa lo mismo, tío No sé cómo lo haces Pero siempre te pasa algo, tío En el que nunca quedas primero Bueno, oye Todavía te queda tiempo, ¿eh? O sea Son 12 puntos de control Casi me voy a tomar por saco Por mirar hacia la derecha Vale, vamos Vamos Vale, 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 vale Todavía está cerquita, ¿eh? Todavía está cerquita Puedes conseguirlo, Camilo 14 puntos O sea, 14 Tres Tres puntos de control Me he chocado Vamos No, 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 no Vale, 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 vale ¡Mucho mal! ¡Madre mía! También me he chocado Madre mía, tío Vamos 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 ¡No! ¡No! Ya no me adelantas Ya no me adelantas Vamos Suelto el acelerador Y ni eso, tío Y ni eso Lo siento, Camilo Otro día será He conseguido ganar Esta carrera Supersónica